Música Música El día que tú me mires con cariño sin desprecio El día que tú me mires con cariño sin desprecio Voy a decir que he cerrado mucho, que yo te quiero Voy a decir que he cerrado mucho, que yo te quiero El día que me da, de noche no quieren verme Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Música Si de día me camelan, de noche no quieren verme Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Quiero decir que he cerrado que hace falta pa' quererte Quiero decir que es más que solo un día en el año Es un día en el año Es un día lleno de fiesta, celebración y feasts Y, por supuesto, a la feasts, we serve up a lot of good food Now, some of the traditional dishes can vary from region to region But some of our favorites include the delicious tamales La nueva, cojones, muruelos, pan dulce The list goes on and on of all of this really, really good food They're hungry back there And with all of that good food comes traditional song and dance Similar to what you're going to see here today We're going to continue now with a villancico Which is a Christmas carol This one speaks of the bells ringing over Bethlehem This is called Campana sobre Campana Campana sobre Campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a un niño en la cuna Campana sobre Campana Campana sobre Campana Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido a su rebaño A donde vas más tranquilo Pero al niño que nace Red que soy Montero que vino Belén Campana de Belén De los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre Campana Campana sobre Campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Porque están haciendo Dios Belén Campana de Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminando a la ventana ¿Dónde caminando a la ventana Campana de Belén Campana de Belén Muchísimas gracias Y ahora con ustedes Please welcome From Ballet Folclorico Viva México Say hello To Verónica And Pedro Now these beautiful Red poinsettia flowers You see here Which are native To México Are an important part Of Fiesta Navidad As the story goes A young Mexican girl Who did not have a gift To give at the Christmas Eve service Remembered that even The most humble gift If given in love Is truly appreciated So she gathered together A bouquet of weeds Along the side of the road And when she placed them Upon the Christmas altar They bloomed into Beautiful, beautiful red Poinsettia flowers Such as the ones You see here This was truly A Christmas miracle And the poinsettia flower Became known as Flor de la noche buena Or flower of the holy night Because of the way They bloomed During the Christmas season Verónica Gracias We would now like To perform for you Traditional music And dance From the beautiful Coastal state Of Veracruz Now the Veracruz Style folkloric dancing Is known for its Intricate footwork As you'll see In this next selection It is known as The Zapateado Veracruzano It is entitled El Agua Nieves It is called food of the It is called It is called It is called It is called ¡Gracias! 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 Oh, we're getting there, we're getting there. I think we can do a little bit better. Let's try it one last time. Whenever you hear this melody... Just like that. Here is la raspa. ¡Gracias! 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 En México tenemos una tradición que celebra la historia de María y José. Y esta se llama Las Posadas. So this is the story of Mary and Joseph and their arrival into Bethlehem were looking for a place to stay. And the word Posada in English translates to an inn or lodge. And so everyone gets all dressed up and they make their way around the neighborhood knocking on doors. But they're always being turned away until finally one home at the very end does let them in. And in that home there's a big Christmas party. En esta gran fiesta de la verdad hay comida, música y la piñata. So the whole community gathers and celebrates there. So together we're going to celebrate a little bit of Las Posadas. And so when María and José get to your door and knock three times, let's all turn them away first, okay? Let's practice that. Go ahead and shake your head, shake your fingers, turn them away, but I promise you at the end we'll let them in, have a party, and maybe even break if you got that. Who's the one who gives a posada to these pilgrims? que vienen cansados de andar los caminos. Por más que ligáis de ver y rendidos Toda monstruzada ha desconocido Toda monstruzada ha desconocido Toda monstruzada ha sido llena de piñatas Y otros productos para los niños Y cuando se está rompiendo Todo se está rompiendo y todo se está rompiendo Así que ahora vamos a celebrar esta hermosa tradición ¡Vamos a la piñata! ¡Vamos a la piñata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! 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 Los niños se van a pasar por aquí y se van a pasar por aquí y se van a pasar por aquí.